En vivo y en directo observamos toda esta planada de hombres y mujeres fieles de los llanos colombianos atentos a escuchar esta homilía hermosísima del Papa Francisco. Por supuesto el Padre Joan Pacheco también está con nosotros y él también hace sus comentarios. Un nacimiento, Virgen Madre de Dios, es el nuevo amanecer que ha anunciado la alegría a todo el mundo porque de ti nació el Sol de Justicia, Cristo nuestro Dios. La festividad del nacimiento de María proyecta su luz sobre nosotros así como se irradia la mansa luz del amanecer sobre la extensa llanura colombiana. Bellísimo paisaje del que Villavicencio es su puerta como también en la rica diversidad de sus pueblos indígenas. María es el primer resplandor que anuncia el final de la noche y sobre todo la cercanía del día. Su nacimiento nos hace intuir la iniciativa amorosa, tierna, compasiva del amor con que Dios se inclina hasta nosotros y nos llama a una maravillosa alianza con Él que nada ni nadie podrá romper. María ha sabido ser transparencia de la luz de Dios y ha reflejado los destellos de esa luz en su casa, la que compartió con José y Jesús. Y también a su pueblo, su nación y en esa casa común a toda la humanidad que es la creación. En el Evangelio hemos escuchado la genealogía de Jesús que no es una simple lista de nombres sino historia viva, historia de un pueblo con el que Dios ha caminado y al hacerse uno de nosotros nos ha querido anunciar que por su sangre corre la historia de justos y pecadores que nuestra salvación no es una salvación aséptica de laboratorio sino concreta, una salvación de vida que camina. Esta larga lista nos dice que somos parte pequeña de una extensa historia y nos ayuda a no pretender protagonismos excesivos. nos ayuda a escapar de la tentación de espiritualismos evasivos, a no abstraernos de las coordenadas históricas concretas que nos toca vivir. También integra en nuestra historia de salvación aquellas páginas más oscuras o tristes, los momentos de desolación y abandono comparables con el destierro. La mención de las mujeres, ninguna de las aludidas en la genealogía tiene la jerarquía de las grandes mujeres del Antiguo Testamento, nos permite un acercamiento especial. Son ellas, en la genealogía, las que anuncian que por las venas de Jesús corre sangre pagana. Las que recuerdan que historias de postergación y sometimiento en comunidades donde todavía arrastramos estilos patriarcales y machistas, es bueno anunciar que el Evangelio comienza subrayando mujeres que marcaron tendencia e hicieron historia. Y en medio de eso, Jesús, María y José. María, con su generoso sí, permitió que Dios se hiciera cargo de esa historia. José, hombre justo, no dejó que el orgullo, las pasiones y los celos lo arrojaran fuera de esa luz. Jesús, por la forma en que está narrado, nosotros sabemos antes que José lo que le ha sucedido a María. Y él toma decisiones mostrando su calidad humana antes de ser ayudado por el ángel y llegar a comprender todo lo que sucedía a su alrededor. La nobleza de su corazón le hace supeditar a la caridad lo aprendido por ley. Y hoy, en este mundo, donde la violencia psicológica, verbal y física sobre la mujer es patente, José se presenta como figura de varón respetuoso, delicado, delicado, que aún no teniendo toda la información, se decide por la fama, dignidad y vida de María. Y en su duda de cómo hacerlo mejor, Dios lo ayudó a optar iluminando su juicio. Este pueblo de Colombia es pueblo de Dios. También aquí podemos hacer genealogías llenas de historias, muchas de amor y de luz, otras de desencuentros, agravios, también de muerte. ¿Cuántos de ustedes pueden narrar destierros y desolaciones? ¿Cuántas mujeres desde el silencio han perseverado solas? ¿Y cuántos hombres de bien han buscado dejar de lado en conos y rencores, queriendo combinar justicia y bondad? ¿Cómo haremos para dejar que entre la luz? ¿Cuáles son los caminos de reconciliación? Como María, decir sí a la historia completa, no a una parte. Como José, dejar de lado pasiones y orgullos. Como Jesucristo, hacernos cargo, asumir, abrazar esa historia, porque ahí están ustedes, todos los colombianos. Ahí está lo que somos y lo que Dios puede hacer con nosotros si decimos sí a la verdad, a la bondad, a la reconciliación. y esto solo es posible si llenamos de la luz del Evangelio nuestras historias de pecado, violencia y desencuentro. La reconciliación no es una palabra que debemos considerarla como abstracta. Si esto fuera así, solo traería esterilidad, traería más distancia. Reconciliarse es abrir una puerta a todas y cada una de las personas que han vivido la dramática realidad del conflicto. Cuando las víctimas vencen la comprensible tentación de la venganza, cuando vencen esta comprensible tentación de la venganza, se convierten en los protagonistas los protagonistas más creíbles de los procesos de construcción de la paz. Es necesario que algunos se animen a dar el primer paso en tal dirección sin esperar a que lo hagan los otros. Basta una persona buena para que haya esperanza. No lo olviden. Basta una persona buena para que haya esperanza. Y cada uno de nosotros puede ser esa persona. Esto no significa desconocer o disimular las diferencias y los conflictos. No es legitimar las injusticias personales o estructurales. El recurso a la reconciliación concreta no puede servir para acomodarse a situaciones de injusticia. más bien como ha enseñado San Juan Pablo II es un encuentro entre hermanos dispuestos a superar la tentación del egoísmo y a renunciar a los intentos de pseudo justicia. Es fruto de sentimientos fuertes nobles y generosos que conducen a instaurar una convivencia fundada sobre el respeto de cada individuo y los valores propios de la sociedad civil. La reconciliación por tanto se concreta y se consolida con el aporte de todos. Permite construir el futuro y hace crecer esa esperanza. Todo esfuerzo de paz sin un compromiso sincero de reconciliación siempre será un fracaso. El texto evangélico que hemos escuchado culmina llamando a Jesús el Emmanuel traducido el Dios con nosotros. Así es como comienza y así es como termina Mateo su Evangelio. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Jesús es el Emmanuel que nace y el Emmanuel que nos acompaña en cada día. El Dios con nosotros que nace y el Dios que camina con nosotros hasta el fin del mundo. Esa promesa se cumple también en Colombia. Monseñor Jesús Emilio Jaramillo González obispo de Arauca y el sacerdote Pedro María Ramírez Ramos mártir de Almero son signos de ello expresión de un pueblo que quiere salir del pantano de la violencia y el rencor. En este entorno maravilloso nos toca a nosotros decir sí a la reconciliación concreta que el sí incluya también a nuestra naturaleza. No es casual que incluso sobre ella hayamos desatado nuestras pasiones posesivas nuestro afán de sometimiento. Un compatriota de ustedes lo canta con belleza. Los árboles están llorando. Son testigos de tantos años de violencia. El mar está marrón mezcla de sangre con la tierra. la violencia que hay en el corazón humano herido por el pecado también se manifiesta en los síntomas de enfermedad que advertimos en el suelo, en el agua, en el aire y en los seres vivientes. nos toca decir sí como María y cantar con ella la maravilla del Señor porque lo ha prometido a nuestros padres Él auxilia a todos los pueblos y auxilia a cada pueblo y auxilia a Colombia que hoy quiere reconciliarse y a su descendencia para siempre. Continuamos completamente en directo son las doce siete minutos hora venezolana y estamos escuchando la homilía escuchamos pues parte de esta hermosa homilía del Papa Francisco. Sigue usted Padre Joan también con los comentarios una homilía bastante sentida bastante llena de cariño de parte de Dios y con detalles muy interesantes. Sigue usted Padre Joan que está allí en el lugar de los hechos. Aquí estamos amigos también con nuestro corresponsal el Padre Joan Pacheco y todos los que están en